Entramos en la misma sintonía para llevarte toda la alegría musical en tu día. Super Estéreo 100.5 FM Rosa Gloria Chagoyán Convive y acompáñanos en el recorrido que Lola la Trailera hará con el trailer de Hemi International Tula en las principales calles para concluir con un gran concierto en la explanada de la presidencia de Tula Hidalgo. Super Estéreo, Hemi International Tula, Opse Audio y la presidencia municipal de Tula te invitan. Un evento 100% familiar y gratuito. Te parezco poca cosa Que no sirvo para esposa Te da pena que nos vean caminando por ahí Pero te advierto una cosa Ya no soy esa babosa Y te vas a arrepentir Pero qué tal Cuando tomabas mi mano Y te hacía volar Pero qué tal Cuando mirabas mis ojos Y te hacía soñar Pero qué tal Pero qué tal Que ya me encontré a otro Y te toca a ti llorar No, que no Todo se devuelve, ¿verdad? Nunca te fui suficiente Y me entregue a ti Y me entregue a ti plenamente Todo lo que yo te he dado Nunca te lo van a dar Y ahora te advierto una cosa Ya no soy esa babosa Y te vas a arrepentir Pero qué tal Pero qué tal Que ya me encontré a otro Y te toca a ti llorar Entramos en la misma sintonía Para llevarte toda la alegría musical en tu día Super Estéreo 100.5 FM Y me